Bienvenidos al canal de YouTube de la LVP, esto es una nueva entrega de competitivo básico y en este cuarto episodio vamos a seguir respondiendo las preguntas que nos habéis enviado a cod.lvp.es Recordad que cuantas más preguntas enviéis, más largo haremos los vídeos, así que animaos. La primera nos la envía el auténtico Johnny Melavo, que nos pregunta qué formaciones son más comunes en buscar y destruir. Bueno, ante la típica combinación de cortas y largas, más largas en defensa, siempre estamos viendo esos snipers, al menos un jugador los lleva, aunque en esta jugada estamos viendo a dos precisamente, a Tohore y a Metod. La segunda nos la trae Guillem, que aparte de escribir mal competitivo, que es con V muchacho, nos pregunta cómo es eso de saltar y agacharse rápido, que tanto vemos hacer a algunos jugadores. Bueno, el jump shot, que es lo que estamos viendo ahora mismo, es encogerse en el aire, es decir, pulsaremos brevemente el botón de agachar y de esa forma nos mantendremos ahí. Si dejamos pulsado el botón de agachar, haremos el Dolphin Dive. Encadenamos ahora dos preguntas. La primera de Bloody Love nos pregunta que por qué no se utilizan los C4 y Alex nos dice que por qué hay fuego amigo en el competitivo. Bueno, el C4 podemos responder fácilmente. Es un arma muy peligrosa, muy potente y sería muy utilizada, con lo cual veríamos siempre a todos los jugadores con chaleco y eso nos quitaría un poco la variedad en los accesorios. Sobre el tema del fuego amigo, bueno, podemos decir que es una traición de siempre los FPS competitivos y que es una forma más de complicarle la vida a los mejores. Última pregunta de Joan Navarro Bellido, que nos dice que por qué suelen llevar los jugadores a mirilla y por qué los jugadores de menos de 14 años no pueden participar en la LVB. Bueno, la mirilla, la reflex es la habitual en las armas largas, nos da un poquito de zoom y sobre todo lo mejor es que nos deja una visión muy limpia sobre la posición de nuestro enemigo. Sobre lo de los 14 años, bueno, la ley orgánica de protección de datos nos obliga a ello. Gracias por ver este competitivo básico, nos vemos en el próximo.